¡Suscríbete al canal! Sí, a veces me confundo de fecha. Bienvenidos, estamos a punto de comenzar el evento, a seguir viendo qué nos toca hacer con Albedo. Así que empecemos una vez más agradeciéndole a todos por pasar por aquí y pasemos al live. No hay mucho lag por ahora, estamos bien. Bien, empezamos recogiendo las diarias, tenemos lo que ya saben, la bendición lunar. En serio, les recomiendo para todas, es muy económica, accesible y un protogemas extras para sus personajes. Bien, recompensa diaria, días restantes 26 aún. Aprovecha que están frescas, misión de mundo y ya tenemos misión de Albedo. Importante. Hola Tony, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal se encuentra el clima por tu ciudad? Oye, estas flores son de exhibición, si quieres comprar alguna, pásate por aquí primero. No me dejan tocar nada a esta niña. A ver, hablemos con ella, a ver qué misión nos encarga. Dice que estas flores han perdido su vitalidad. A ver, mínimo, nos manda Storm Terror, tenemos de paso que es el evento ahí. Todos los días personas que compran una sola flora para regular, salen cortar unas cuantas con antelación. Pero después de cortarlas no se conservan bien por mucho tiempo, si no las vendo ese mismo día se marchitarán. Me he necesitado muchas formas, pero al cabo de un día la mayoría de flores se marchitan como en la vida real. Ponle agua. Hola, el amigo, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya eres nivel 16 aventurero? Hola, Zuckiro, muy buenas, bienvenido también. Escuché a Sara de El Buen Cazador decir que la comida que les queda la dejan en un lugar frío a las hombros en hielo para conservar. Ok, la técnica es como utilizan para exportar flores a otros países. Vamos a ponerla en hielo y se van a conservar un poco más de tiempo. También no es lo que he visto que hacen en mi país. Usan contenedores con frigorífico. Lo chistoso de este evento es que de las 3 o 4 sembríos que hacemos, solo uno nos queda vivo. Así que subirás mañana. Tienes examen, examen de qué tienes. ¿Qué andas ahorita? ¿Qué materia? No descuides los estudios. Física y química, pero ya te lo sabes. Ah, excelente, excelente. Si es así, está bien. Con que repase un poco antes del examen, está bien. Ok, coloca un paquete en algún lugar cerca de la estatua de los 7 en Espina Dragón. Ya nos conocemos la ruta. No llevamos personajes de agua, para nada. Hacemos las diarias que es lo más rápido y no dedicamos a solo el evento. Y a explorar. Tengo que quemar como 15 horas para el premio de las protogemas que van a dar. A ver. Coloca un paquete cerca, pero no veo nada. Ahí está, debajo del puente. Ah, ya es de noche ya. ¿Qué país eres? España, ¿verdad? España, me habías dicho la otra vez. A ver, que le derrite esto. Oh, oh. Diablos. No, no. Que menso. Arruina la misión. Ahí puse sembrillo y lo acabo de hacer pedazos. Ah, ya es de noche. Este es de noche. España, tenemos bastante diferencia horaria. ¡Gracias! Diablo, sorry por esta niña. No era mi intención arruinar tu omisión. ¿Cómo están las flores? Lo siento. Me descuide las cajas y flores se estropearon. Ya se desilusionó de nosotros esta niña. ¡Excelente! ¡Excelente! Bien necesitado, me parece bien para que juguemos y te ayudemos a subir mis rangos. Ok. Metimos la pata en la primera misión. Vamos a las otras dos a terminar rápido esto. Giro canjeó el baile de Jutao. ¡Qué raro! Y no sale. Es mi imaginación que sale mal. Por favor. Oh, está bien bajo el audio. Gonza me dijo el otro día de que no se oía casi nada. Tengo que arreglar ese audio. Quiero poner nuevos memes, pero no tengo idea de cuál es poner. Clásicos de Dragon Ball, de Rana, del Chavo. Ah, series conocidas, de comedia. Hola Gonza, ahorita estabas hablando de ti. De que me dijiste la otra vez del problema de audio de uno de los videos para canjear. ¿Qué tal vas con el evento? Ya llego a casa, Albedo. ¡Felicidades! Y a la hora de que tuvieras a ese chico en tu party. ¿Ya se pasó el abismo y todo? Wow. Está bien eso. Pero se me está perdiendo algo. Eso es para ti, Gonza. ¿No salió el bien hecho? Qué raro. ¿Cuánto gastaste al final? Hola Mir, muy buenas, bienvenido. ¿Así sale el bien hecho, Gonza? Hay un pequeño lag, no es más de un segundo. Ayer que se fue el internet, yo dije esto del proveedor, claro. Digo, ya me están jodiendo otra vez, porque cada vez que reclamo siempre hay problemas con el modem. Se cae, se reinicia y pasa así un rato. Fueron como cinco minutos que me quedé sin internet. Te digo, no me queda más que aceptar el cambio por el precio que me dijeron. Una sobrecarga, un recargo de 8 dólares. Entonces los llamo, me dicen que el cambio enseguida no demora más de 10 minutos y le digo, ok. Y el precio es 9, ¿verdad? Y me dicen, no, déjeme revisar un momento. El recargo es de 15 dólares y yo me quedo con cara de, ¿qué carajo te está pasando? Me acaban de decir en la mañana 9 y le digo, oiga, pero ya me hace una hora y me dijeron el precio 9. Dije que iba a consultar y ahora hablo con usted y me dice que son 15. ¿Por qué aumentó tanto? Dice, ah, no, es que ese no era el precio correcto. No le dieron el bien el precio. Pues sí, así son los proveedores, Mir. Fuercas ratas que nos quieren sacar hasta el último centavo. Entonces dije que no y que me espero hasta el 24, que es el día, es un día antes del cierre de cobro. Ahí puedo hacer que me hagan, me cambien el, me actualicen el sistema sin tener que hacerme un sobrecargo. Más ratas, mi joyo, es como aprendices de ellos. Pero para llamarte a ofrecer servicios son buenos. ¿Usted quiere TV Cable? ¿Le interesa TV Cable o le quiere 300 minutos libres? ¿Para cualquier operadora? Y no, pues uno tiene internet, ya tiene, tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene YouTube, tiene Cuevana, si tiene Sprint, tiene Sprint, Netflix. Ya todos los proveedores de los programas que nos gustan ahora son internet. Al fin puedes estar ahorrando protos, Gonza. ¿Cuánto te quedó? Por favor dime que te quedó al menos unos mil protos gemas de la tirada de Albedo. ¡Vamos! ¡Haz! no ay dios siempre sale este mensaje yo pienso que ya lo borró y sigue a ver una sorria a los que apostaron ayer recién elijo ganadores me salió con cinco tiradas de la tienda excelente tienes para empezar muy bien ya 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 Yo empezaré a ahorrar mañana Para los cabezazos Y la nueva criota Ya no lo he decidido Tienes 1100 protos Y tú también vas a comenzar a ahorrar el amigo Tienes el chance para meter Lo de la bendición lunar Que da una misión Hasta allá está lejísimo Oye Esa está fácil Ahí les dejé una pista Ay, puercas Otro evento 19 días de bendición 90 900 900 más 810 1710 protogemas Más las 1100 que ya tienes 2810 Está bien, oye Un poco más Y puede hacer 20 deseos Y más de lo que vaya ahorrando Ok Esta lo es Vaya ahí No puede ser No puede ser A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Monstruos, ¿dónde están? Ya los vi A ver A ver, ahí traigamos Los que se mojen Electrocuten Hagan sobrecarga Y este de hielo Todo el cariño de Klee Ahí va Ya veremos, ya veremos el amigo Ok, completamos las diarias Se acaba de desbloquear una parte de la aventura de Albedo Vemos si ya nos enfrentamos a el que lo esté suplantando A ver, Katherine Bien Después de, creo que dos meses, ya subí de 55 a 56 en la aventura Se hace más difícil, ¿cuál es el rango máximo de aventurero? Enviar expediciones, veamos, comidas, necesito Ahora que tengo el dispensador automático, necesito comida más que nunca Mandemos a Amber Amber no tiene ningún crush ¿Nadie le gusta a Amber en este juego? Me da un poco de pena porque aquí hay algunos crush Pero ellos de los personajes que, de los que menos se fijan Siempre he pensado que hay algo entre Lisa y Kaella O puede ser Lisa y Diluc Eula es su crush Oh, oh ya Siempre me olvido de Eula Las veces que me la mencionan siempre es Fotos viéndole Las proporciones, las caderas Todo el mundo dice Voy a tirar por Eula Por esa mujer Y me ponen las razones Me ponen las piernas No sé, las piernas de Sarita están mejor Y las de la Shogun, creo Ok, llegamos a Espina Dragón Veamos En dónde tenemos que hacer la misión Lisa es de Jin Lisa es de Jin ¿Es en serio? No, no te lo creo Oh, ese ¿Cómo que la Shogun no muestra piernas? ¿Qué más piernas quieres que muestre? Mira, mira a Sara Sara tiene que estar peleando como media hora Para que La verdad, yo creo que más se le ven las piernas de la Shogun Terminó la predicción Tiene medias No cuenta Pero entonces no cuenta porque Uy, me estoy congelando Ah, no No contaría tampoco Sara Porque esa falda la tapa siempre Alineación Ah, se reseteó ya el abismo Terminando las misiones De evento Vamos a intentar el abismo A ver qué tanto Me va a hacer doler la cabeza Que la ponga de costado a Sara y veré A ver Oh Ah, ya Ahí sí Ya, ya Ok, corrijo Mi culpa Mi culpa Nunca le he dado vuelta a este personaje Ok 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 Te lo acepto Nomás porque no puedo darle vuelta a la Shogun Porque no la tengo Ok Vean Vamos a completar la predicción Obviamente la Shinyan asustada es Felicidades El amigo Has apostado y has ganado Incluso la puse al principio Para que se dieran cuenta Perfecto Perfecto Tengo que empezar a hacer premios para mayores puntajes Pero no sé qué Si me pueden recomendar algún video para poner memes que quieran Excelente Yo con gusto Busco, edito y lo subo Igual tengo para 20 Ya tengo lleno los 20 videos Pero puedo poner gis animados con los audios Y cuentan de igual forma A ver Vayamos al campamento de Albedo 60 protogemas más Vamos a ver 90 60 150 Más esta 210 Ya tiene que tener alguna pista A ver quién es el que Se está haciendo pasar por él Ah, la risa del rey de Clash Royale Déjame hacer Captura Perfecto Quieren eso Excelente Yo se las pongo No hay problema Algo del que se me está olvidando A ver Veamos primero a la cinemática Después les cuento El güero hola, bienvenido, ¿cómo estás? a la puerta, avalancha y ya tenemos el primer clic ok, les iba a decir que me llegó la notificación de los streamers que están ahorita para lo de las Kentucky Hot Wings las alas rojas que están dando por evento leí la lista y no sale puto pavo me sorprende que salga esta chica está Ryuki pensé que ella solamente hacía reacciones de videos me tomó de sorpresa de que juegue Genshin revisé la lista en Latinoamérica, la lista de ingleses y no hay mucho de los conocidos oh, apareció Eula sospechoso sí, sí, sí sí, yo estoy haciendo esto lo que está haciendo aquí muchas horas más pero, antes de haberlo en Parado ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿ah, has? ¿no te parece? No es spoiler, ese tipo está salado, Bennett es una mala suerte para quien lo acompañe. ¡Ah, yo creo! ¡Es verdad que tu eres el que te parezca! ¡Tú me... ¡Puedes dividir mis mis mis! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la campanita de los monstruos. sin comentarios es otro loco de este juego hola janita muy buenas tardes y cinco días después no termina bajando a la montaña no ya ven casi media hora y otras felicitaciones para gonza porque logró sacar a su albedo a ver dónde está el meme porque se va hasta el último aquí está un bien hecho por parte del canal me pregunto si fish estará interesado en venet porque tiene mala suerte no sé tendrá un interés medio raro por tipos que son salados en la vida oh ok ok no está en japonés no imposible imposible recibir spoilers de japonés o no tremendo tramposo sí oye pero es como que le le mete unas ganas a tener la mala suerte hola streamer fun con 17 wow quién es para mí un taburete ahora todos quieren muebles brujería brujería quémenlo ok ahora es pasar la hora espera hasta la noche 18-6 ahí está el reloj Hannah ¿hasta dónde avanzaste anoche en el Final Fantasy? que me quede dormido bien bien a ver hablemos con Don Alvedo a ver ha tapado los oídos Hannah a ver 100 de hoguera ¿dónde? oye pero tienes a Amber ¿por qué no prende ella la comida? sí creo que sí se está tapando los oídos para no llevar el spoiler no es la culpa pero bueno terminando esta misión voy a hacer abismo a ver qué tal me va si puedo llegar al nivel 10 al menos se duerme eso también le falla el audio se durmió oh oh y eso ok como que no si gonzalo acaba de decir para afirmar además se pasan mucho tiempo juntos perfecto es un libro abierto esa mujer más parece que es amber esa toma es amber la que lo sigue concuerdo no es de mortales bañarse con agua helada a ver acosador si a mí me parece ahora que hacemos ahí va a ver qué me mandan a hacer a pintar estamos buscando un impostor y me quieren mandar a pintar ambe era acosadora pero eula no se negó buen punto si algún día saco de bola la subir es rápido para desbloquear todos sus secretos y quien te dice que te queremos pintar bien así eso mismo sospechoso a ver ok chicos dejo a sus opciones opción A, opción B u opción C pintemos esto a lo que decida el público ok bien ok demos opción para que todos voten opción A u opción B con 3 votos confirmo ya ah dice su quiero dice la opción A ok su quiero y el amigo dicen la opción A nadie da menos nadie dice algo más entonces vamos con la opción A comida de emergencia de la mejor calidad a ver quiero una foto de esto me gustó ay no me digas que el viajero es diseñador gráfico amigo bienvenido al grupo me dan un cuadro de terminar la misión ojalá ojalá no pero el arte viene del corazón eres un tierno plato de comida a ver que hace que hace este tipo luego modifica el dibujo a la puerca quiero los dos cuadros si es artista ok está para después ya se enamoró básicamente es clip volador y con pelo blanco no me digan que no sí exacto toda la razón Gonzalo aquí por allá pinche mentiroso rehiciste todo el cuadro a mí me gusta del primero hola soy juanito bienvenido acá jugando genshin pierdiéndonos y disfrutando un poco de las cinemáticas creo que me empiezan a gustar la cinemática donde se burlan de paimon prediseñala totalmente si fue más o menos lo que hice cuanto lo más lo mira paimon más le gusta paimon tiene su propio retrato me recuerda a esta serie animada soy la comadreja en el que el hombre sin pantalones se casó consigo mismo ya está feliz ya va a dejar de estarnos molestando muchas gracias por estarnos siguiendo juanito ahí va una animación bien ya ganamos las 60 protogemas todavía sigue la misión wow ok en qué momento durmió oh no oh no oh diablo diablo típico bueno chao venet qué problema oye oye Si me han perdido, voy a ir más rápido. ¡Vamos! Ah, es cierto, no hay que decir mucho, después el Hanna se va a llevar todo el spoiler, sorry Hanna. A ver, me encuentro un piñón. Estoy congelando. Ay, no fregues. ¿Dónde se perdieron estos? Ah, te me escapas, gordo. Ahí está. Ahora me falta el tipo de fuego, este es más fregado. Siempre me olvido llevar un tipo agua para estos Fatui de tipo fuego. A ver si con esto rompo el escudo. Un poco el poder de la nieve, algo de electro. Ah, te me escapaste. Ok, no oíste nada, Hanna, no te preocupes. No ha pasado nada, no te preocupes. Ah, me congelo. Ah, la predicción terminó. Muchas gracias por avisarme, amigo. A ver. Este también está fácil. Bien. A seguir buscando esos objetos que se cayeron. Guau, te está haciendo millonario el amigo. ¿Cuánto creen que debe durar una animación de canje de puntos? 10, 15 o 30 segundos. Aparecieron. ¡Suscríbete! 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 ¡Albedo! ¡Suscríbete! 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 ¿verdad? un poco encontró nada uff toda tu culpa también lo dudo tal vez quien nos quiera hacer daño es el tal vez el impostor es el que provocó el derrumbe a ver la sombra ok vámonos montaña abajo creo que hasta aquí llega la parte de la historia veamos nos muestra algo más y hacemos abismo importante ver que tan rápido me apalean en esa cosa ok oh en serio sí, está sospechando la paimon acosadora no me esto de que se prenda de la cabeza del protagonista para darle calor no sé no ya quiere ascender de comida almohada ok ok pero la detective se dio cuenta de algo no 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 bien ahora qué hacemos chicos a ver vamos a me dice de que falta más veamos cómo está la herida ok sukiro dale muchas gracias por pasarte por el canal espero verte pronto por aquí diviértete y pasala bien gracias hambre no reacciona a ver qué dice No, 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 no. Oh. No jodas, no un crío. No, no un crío. ¿Una megaflora? No me lo pensé. Flor maldita amenaza escondida. Cuidado. No. 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 Es cierto, tengo autocuración. A la puerta. No. No. Ah. Retrocede. No, mi pirata. Ok, hay que recoger la esencia arcana, debilitar su escudo e irle bajando de a poco. Destruye los frutos arcanos creados por ella. ¡No, no tengo energía! ¡Vamooos! Eso. Bien, te quedaste débil. Ahí va. Vamos, levántate por favorcita. Escapó, necesitamos calor. Vamos, levántate por favorcita. Vamos, levántate por favorcita. Vamos, levántate por favorcita. ¡Vamos, levántate por favorcita! ¡Vamos, levántate por favorcita! ¡Vamos, levántate por favorcita! ¡Vamos! Bien, derrotado al fin. ¡Vamos, levántate por favorcita! ¡Vamos, levántate por favorcita! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. o por la marca no más como una balsa inflable de igual forma que raro además tú estás de pasada aquí después de un año que rescate a tu hermana ya no vamos a verlo otra vez no me acuerdo del principio de la historia los hermanos viajaron a voluntad propia de esta dimensión o llegaron por accidente con la pelea que hicieron del primer enemigo del juego para que veas por un momento pensé que era su hermano gemelo o algo así aunque me gusta su teoría del virus soplado oh o No, no, no. No, no. No, no. Se abrió una nueva misión, el ascenso de la flor maldita. Que, que, eh, o sea, está genial esa cinemática, pero no sé, sentí ese último comentario un poco enfermo. Es como que deliberadamente lo puso en peligro al contárselo y creo que eso fue intencional. Es la misma, no se murió. La copia fallida. Pues chica, esto está mejor que novela. A ver. El ascenso de la flor maldita. Que eso ya lo voy a hacer mañana. Ahora lo que he prometido es deuda. A ver, ¿qué dieron? ¿Qué dieron? 60. Oh, me dieron el cuadro. Me dieron el cuadro, a ver. ¿Dónde está? Oye, mi cuadro, ¿dónde está? Me lo robaron. Gracias por decirme al amigo, elegí el resultado. Obviamente Benete es el más mala suerte del juego. Nadie lo supera. Sí, sí me acuerdo. Nosotros lo detendríamos, pero ya no sé qué pensar de él. Está medio lojito. Un momento, ya vengo. Y ya no sé qué pensar de él. Muy bien. Y ya no sé qué pensar de él. Oh, para ponerlo en la tetera, quiero ir a verlo, quiero ir a ver esa cosa, a ver cuál de los cuadros me dieron, la versión del prota de Paimón o la versión de Albedo. Oh, no, pues no es el chiste, ya tengo cuatro waifus en este lugar, oh, ya nacieron, me había olvidado de recoger. Sacarle provecho a esto, a ver Gordy, dígame, rango de confianza, a ver. 2, 2, 5, está en 5 el nivel de confianza de Jutao. A ver, a ver, quiero ese cuadro, déjenme ver, es con F7 creo. Sí, a ver, edificio, relieve, paisaje, conjunto de exteriores. No, relieve son cosas, a ver, decoraciones. Ahí está. Listo, lo dejo entre las waifus. Ah, yo digo que el cuadro del prota está mucho mejor. Una fotito rápida. Debería ponerle a la waifu más cerca para la próxima. Listo, ahí está. Listo, vámonos al abismo. Listo, vámonos al abismo. A ver, Teibat. Chicos, ustedes ya hicieron el abismo nuevo, ¿hasta qué nivel han llegado? La resina. Cierto, cierto. Ay, ¿por qué siempre se me olvida esa cosa? ¿Ya lo pasaste? Wow. Son 400 protogemas más que ha sacado. A ver, por ahora podemos sacar 4 de estos. A ver, 3. Con albedo. Tú estás bien contento de tener albedo en el party. Aquí está, arrecife de mos. Oh, 600. Madre, está buena la puntuación. Empecemos. Veamos hasta dónde llego. Al recoger un cristal. Mediante a la reacción de cristalización no tienes una carga de refinamiento. Me da pereza de ir esto en serio. A ver. Ya está el nivel 8, ya está. Significa de que esto no se regenera. El nivel 9. Muy bien, vemos que hay en la sala. Gil o los escudos de madera, nemo, electro, a ver, viento, electro, agua, río, hidro. Muy bien, esta es la primera sala. Ok, la sala 3. La huarchú, brazo helado. La huarchú acorazado. Obviamente necesito aquí en el primer party. A ver, empecemos. El primer grupo, ella, la otra enana. A ver, ¿quién más pongo aquí? Ah, no, no, perdón. Va ajustado. Si va ajustado, va él. Y va a Kazuha. De la primera parte. Tengo derretimiento. A ver, tengo derretimiento, vaporización y fuego, nada más. A ver, en el otro. Curación. Necesito agua. Necesito a la niña bomba. Necesito también a la pirata. Sí. Cierto, cierto. Gracias por hacerme acuerdo. Entonces va Benet acá. A ver, para no confundirme. Ah, sí, dejémoslo. Y acá viene Kazuha. Benet por Kiki. ¿Quién podría ir ahí entonces? Diona. No, no. No sé si va Kiki. No tiene todavía el potencial. Provemos cómo va con esto. A ver. Más o menos me acuerdo que es. Además, Gustavo gasta bastante. Vamos a ir al primer intento a ver si funciona. A ver, nivel de sal, efectivo solo en la sala, no, vida máxima, el personaje 25, dañabilidad. Y la vida máxima, el personaje 25%. Este. La vida, la vida. A mí me preocupa siempre, me asustó cuando la tengo en vida bien baja. Es que diablo. ¿Dónde se fue el otro? Dice que funciona mejor con la vida baja, pero igual no puedo evitar preocuparme por esta chica. No, Mensa, no te pongas ahí en el agua. No, Mensa, no te pongas ahí en el agua. No está funcionando. Ah, aquí está el causante de todo. No, ya me retrasó a este tipo. Aún así. No, mal tiempo es este. No quedó como quería. No funcionó el Z o me gasté ya todo el pollo. No funcionó el Z o me gasté ya todo el pollo. No funcionó el Z o me gasté ya todo el E Ah, no puedo comer en el avión. Vea eso. ¡A la puerca! Bien, matemos a este tipo. Rápido. No friegues. No, no. Bien, acabe con el eletro. ¿Dónde aparece? A ver, con cuidado. Rápido, rápido. Bien, terminado. A ver. Tiempo. Lo logré. Con ajustes pude hacerlo. 300 segundos, 5 minutos. No me demore tanto. Está bien difícil, Hannah. Este elemental más de 80, resistencia a electro, 20% de la curación realizada. No me sirve ahorita. Típico, el Fatui de agua afuera. Típico, el Fatui de agua afuera. Son 6. Y meterle más prisa. Y meterle más prisa. Adiós. Bien, se acabó. Básicamente. Básicamente, si se me muere justo o se me arruinó todo. Así que tengo que cuidar la vida. Mal timing Bien, terminado A ver cómo nos va aquí Puro ladrón Bien, son 15 Buena idea poner a Kazuha Y no se me escapan Se acabó con ellos Ya sé por qué lo dejan aquí solo Faltan 3 aún Ok, ahí aparecieron Me dejaron ciego Todo queda este Terminado No ha dado problema del piso 9 hasta ahorita Amo a los jefes Estos son los que me preocupan A ver Daño a habilidad definitiva Defensa menos 15 Ataque más 40 Restora inmediatamente el 25% Obviamente estos dos No Vamos con este Habilidad definitiva Más 20% A la definitiva Uno por uno Te congelas Te derrites Te evaporas Ya te vas a morir El muchacho El otro No te alejes Tanto Jutado Ok, regresemos Mente para acá A propósito Me empuje este tipo Bien Se terminó Segunda tanda Brujas No se ha derrotado Ni una sola Ah, cayeron dos Donde están las otras Ah, son asesinos Vamos No se ha derrotado No se ha derrotado Este es Khaizao ¿Que se ha listado? Les ha det trendo Una vez el que Estaba todos Estaba بعد Por favor ¡Nos al delito! ¡Nos al delito! Sí Un momento Al buen timing Revienta Bien, cayó uno Falta este Completado A ver Bien Bien Con la justa Tienes razón el amigo Recobre más a recompensas 150 morales nomás Estafa 150 Cada piso 150 a las 600 Bueno, igual se reinician los pisos Sí, oye Con nervios, pero bueno Bueno, ya veo de que estoy más o menos preparado para este lugar Ok chicos, yo me voy a despedir por ahora Les agradezco un montón de que hayan estado en el directo Los veré más tarde Si hacen directos o si reanudo de noche Les deseo lo mejor Y ya nos veremos pronto Se me cuidan Pásenla muy bien Se cuidan Excelente Muy bien, amigo Ahora sí Espero que se muestran Baja ¿Se cuidan Casi ¡Gracias!